José de la Cruz, uno de los técnicos de los dos grupos de los equipos de Adfa San Salvador que viaja a México para participar en el torneo Liga con CACAF que se realizará desde el 5 al 12 de agosto. Profesor, ¿cómo van los jóvenes? Bueno, consideramos que hemos hecho un trabajo bastante aceptable, hemos hecho una adaptación de las capacidades en cada uno de ellos y esperamos tener una buena representación, ya que representamos un país como un equipo y esperamos que los jugadores se apliquen y demos todo por nuestra patria. Este torneo ya se cuenta con el subcampeonato y el campeonato. Sí, sí, también es un reto que se lleva, que esperamos cualquiera de los dos venga con nuevas alegrías para este pueblo que necesita tanta alegría, sabemos nuestras situaciones que estamos pasando y esperamos traer ya sea el campeonato que es lo que buscamos cualquiera de los dos o el segundo lugar que también es bueno para la oposición y luego para la invitación nuevamente el próximo año. ¿Cómo va la interna? ¿Cómo van los jóvenes? Bien, bien, consideramos que hemos hecho un buen equipo de trabajo, los dos grupos, hemos trabajado bastante bien con el profe Alec, hemos considerado algunas cosas que no estaban dentro de la formación y hemos llegado a un acuerdo y estamos trabajando bajo ese mismo rumbo. Muchos éxitos. Gracias.